Música Hice caer al cielo, rompí todos los vientos Hice llorar solo con un puño loco Hice hablar al mundo, latir su corazón Te hice ver que la sangre era de todos Si estuviera acá, con campana soñaría Requiem para un luchador callejero Fui un mago más, piedra dura de romper Fui el rey del club del oscuro Soy eterno un hijo más, de este credo popular Quizá un tonto, soy leyenda y por lo tanto Siempre estaré saltando como un mono Aunque tape la humedad de la pared de un viejo bar Nunca mi sonrisa se despintará del todo Un día me fui, sin haberme ido de aquí Somos varios los que estamos volviendo Desde siempre fui, gran valiente porque sí Quise en lo posible mirar hacia adentro Puse un presidente y un villero a un mismo pozo Y los dibujé a todos con mis ojos Soy eterno un hijo más, de este credo popular Quizá un tonto, quizá un tonto Soy leyenda y por lo tanto Siempre estaré saltando como un mono Soy eterno un hijo más, de este credo popular Quizá un tonto, soy leyenda Quizá un titulo social Quizá un tonto, quizá un tonto, quizá